La laguna de Chalchoapa, conocida como de Cuscachapa, es un cuerpo de agua cuyo nombre significa laguna como joya o laguna alhaja, según el Diccionario Geográfico de El Salvador de 1995. Está ubicada sobre un pequeño cráter. También, de acuerdo a investigaciones arqueológicas, fue un sitio de sacrificio de honor al dios Tlaloc. Esta está ubicada en el centro de Chalchoapa del departamento de Santa Ana. La laguna está cerca del Tazumal, las ruinas más reconocidas de El Salvador. Es una laguna que en sus mejores momentos tenía 11 metros de profundidad, pero según el estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con voluntarios de la iniciativa Mi Proyecto, tiene 5 metros de profundidad, un indicador de que se está secando. Según el Ministerio de Turismo, es un sitio que vale la pena visitar. Sin embargo, está en deterioro y muchos temen que desaparezca. Oscar Loy, con 48 años de edad, ambientalista. Actualmente se dedica a la jardinería y oficios varios. Vive en una colonia cercana a la laguna Cuscachapa, en Chalchoapa. Es el principal defensor de ese bien natural y promueve su recuperación. Hace 7 años, Loy decidió iniciar un proyecto llamado Mi Proyecto, con el fin de que personas voluntarias trabajaran en conjunto para recuperar la laguna Cuscachapa. Dicha iniciativa es pequeña, no cuenta con financiamiento, principalmente movida por Oscar y por personas que deciden aportar su ayuda ya sea económica o con trabajo. Loy cree que recuperar la laguna es necesario, trabajando solo con voluntariado. Él fue fundador de nuevas ideas en Chalchoapa, pero se salió desencantado de la política. Pero cuando inicié el proyecto de la laguna Cuscachapa, me dedicaba a ser mandado a mi casa con mi abuela. Entonces tenía el tiempo necesario para estar en la laguna Cuscachapa, porque al principio teníamos que estar a tiempo completo los que podíamos. Y así fue, además de documentar todo en las diferentes plataformas, en el internet, en las redes, también en el otro trabajo que se lleva a la par. Recalco que siempre hubieron voluntarios que apoyaron, ya sea un día uno, un día otro, pero sí, siempre había distinta gente que llegaba a apoyar el trabajo que se estaba haciendo. Y hasta la fecha siempre hay un grupo pequeño de voluntarios que ayudan con las diferentes actividades en pro del rescate de la laguna Cuscachapa. Oscar Loy, cuando inició el voluntariado, tenía suficiente tiempo, ya que se dedicaba a hacer mandados con su abuela. En ese momento, cuando surge el proyecto, se debía estar en constante trabajo en la laguna. Cabe recalcar que el voluntariado ha sido el fuerte para la limpieza y mantenimiento de la laguna Cuscachapa. Para Oscar, la laguna sufre todo tipo de contaminación. Quizás me atrevería a decir que no hay ninguna institución que tenga recopilación de todo lo que ha pasado desde que ahí no tienen la calidad, pero sí, desde el principio vimos que la contaminación era bien grave, porque las eibas mismas que se cayeron, contaminaron todo. Más la entrada de aguas grises por aquí, por este sector, y las colonias aledañas a la Veracruz no tienen aguas negras, pero a raíz de eso estaba contaminada. En los primeros estudios dieron índices de floración de algas masivas. Y a raíz de la contaminación, porque siempre habitan, pero cuando el número se excede ahí es donde funcionan el oxígeno. El fósforo y el nitrógeno, ha salido índice alto. Este sistema de agredores ayudará a evitar eso, pero también no puedes estar, digamos, limpiando una cloaca para que se siga contaminando. Pero conforme sucedió un fenómeno que tenía que suceder, que era que la laguna, como estaba inundada, tenía que llegar a su nivel adecuado. Entonces iba a succionar todo esto. Ustedes estaban malos con los contaminantes, agregándole el gran problema de la basura. Porque cuando ya se habilitó la calle, llegó más turistas. Y ahí fue donde se empezó a contaminar, ya no solo con cosas naturales, sino que con desechos, con desechos. Y hasta botes de fungicidas y cosas de agricultura, de esos químicos, de esos arrastran la acorrentada esta de la laguna. Entonces, el problema que le está generando ahorita la contaminación es la basura. La laguna Cuscachapa es un atractivo turístico. Un lugar donde las personas hacen ejercicio o realizan actividades recreativas. Pero también hay un grupo de personas que pescan en dicho lugar y lo ven como una forma de subsistencia. La falta de oxígeno provocada por la floración de algas nocivas ha reducido la cantidad de peces. Ahora ya son escasos. Por esta razón, los pescadores se ven afectados. La verdad, la laguna antes era bien chivo, porque antes la mantenía, pues sí, trabajando. Teníamos un grupo nosotros, pescadores. Y el grupo de pescadores lo manteníamos nosotros limpiando, porque supuestamente le habían dado trabajo ahí, en la alcaldilla, cuando estaba a Don Mario. A Don Mario se le metía mano ahí a la laguna. Y siempre los reunimos ahí para meterle alivines para que se pronunciara. No, hoy no. Hoy ha cambiado ahí. Ha cambiado el aspecto que no es igual. Antes había bastante pescador porque siempre, cada año le echábamos pescado. A veces le echábamos 15 mil alivines o 4 mil. Así va. Pero hoy no. Hoy no. No sirve mucho la pesca porque ya tiene como unos 7 años, 6 años, parece que tiene ya, que ya no le echan pescado. Porque estos escaldos que están ahorita no, no ponen mano ahí en la laguna, verdad, para echarle pescado, para limpiar. Oscar lo cuenta de esta forma. Porque no hay peces. Bueno, los pescadores se quejan, porque no se echan peces. Pero no se pueden echar peces porque no hay oxígeno. Y antes de echar peces, ya no sé si se dieron cuenta en la mortandad de peces que hubo la vez pasada. Fue a raíz del oxígeno que había succionado la xenobacteria, las algas. Y se echó un montón de alevines, se murieron los viejos, los grandotes. Podría suceder lo mismo si no se hace un estudio previo antes de echarlo. Norma Lobos es una lideresa de la comunidad. Ella se queja de la negligencia de la alcaldía de Chalchuapa para cuidar la laguna. Recalca que las personas que cuidan la laguna son voluntarios. La alcaldía no cuenta con proyectos ni realizan actividades para su mantenimiento. Bueno, las personas que mantienen la laguna no tienen que ver nada con las instituciones. Son personas particulares, porque realmente la municipalidad no invierte en el cuidado de ese espacio. Y medio ambiente, allí en la alcaldía municipal, no creo que tengan ningún proyecto ni programa destinado al cuidado de la laguna. Con respecto a la basura que va a caer a la laguna, el lado sur-oriente de la laguna tiene una entrada donde desembocan las aguas de parte del cuje y de las colonias San José, las joyitas. Para constatar lo dicho por la lideresa, se trató de contactar a la unidad de medio ambiente de la alcaldía, donde me brindaron un número anexo a la unidad de medio ambiente. Se realizaron siete llamadas, pero nadie respondió. Para Norma Lobos, otro de los problemas es la basura que se acumula en las orillas. Ella es una de las habitantes que sufre la contaminación de la basura en la laguna. Vive a tres casas de la corriente de aguas lluvias por la que pasa la basura. Sería bueno que los de medio ambiente de la alcaldía municipal hicieran proyectos, algún programa de limpieza, porque es necesario que tengan recursos tanto para limpiarla como para estarle dando mantenimiento, que no se siga deforestando, que no se siga lavando las entradas que tiene la laguna. Salvar y recuperar la laguna es posible. Es una cuestión de voluntad y recursos. Un trabajo que debería hacer el Ministerio de Medio Ambiente, la alcaldía de Chalchuapa y otras autoridades como el Ministerio de Turismo. Esta es una investigación de Gabriela Rodríguez desde Radio Tazumal para la Radio Revista Informativa Voces en Contacto.